Desde el municipio Consuelo para el Mundo Eres vida mía, todo lo que tengo El mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que habita y si tú te vas Ya no me queda nada y si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo El río en la noche, primavera, invierno Eres lo que sueño, despierto y si tú te vas Ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Eres vida mía, el trigo que siembra Todo lo que pienso, mi voz, mi alegría Eres lo que añoro y anhelo Si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, eres vida mía Todo lo que alimento, la historia que rima Si estás en mis versos, eres la cobija Me aliento y si tú te vas Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas, el sol no me calienta ni modo Y si tú te vas, el día me parece más oscuro Y si tú te vas, si tú te vas Eres vida mía, todo lo que tengo El mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que ha visto Y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, eres la montaña Y si tú te vas, el sol no me calienta ni modo Y si tú te vas, el día me parece más oscuro Si tú te vas, mi corazón se morirá 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 Si tú te vas